Saber y por descubrir, estas motivaciones nos han llevado hacia un profesional de eso, de la violencia. Una persona que se gana la vida dando y recibiendo golpes. Nos encontramos en el gimnasio donde entrena diario un maestro de las artes marciales y del boxeo. El dos veces campeón de España, Benito Ofemia. Hola Benito. Hola Lourdes. Gracias por concedernos esta entrevista y antes que nada quiero felicitarte por el combate del otro día. Mira, ¿cómo sufrí? ¿Y cuánta sangre? Todo y así quedó en tablas, ¿cómo puede ser? Bueno, fue un combate nulo. La verdad es que tampoco me imaginaba el adversario que fuese tan alto. Y bueno, me puso dificultad una porque de a zurdo y lo alto que era. Y la otra, pues bueno, pues con su zurda, pues bueno, ya me tienes aquí en las marcas, ¿no? Me había una mecha en la nuca con el codo y la herida de la nadie. Oye, ¿y por qué la gente disfruta viendo una pelea? Es una manera de expresión de ellos como desahogo, ¿no? Esos chillidos, esas voces de te aclaman por tu nombre o te dicen gana o mételo esta mano o pégale, ¿no? Que lo hacen todos con buena fe, pero es una manera también de expresión de desahogo. Y cuando terminan el combate ellos también terminan rendidos para su casa. ¿Y tu madre te va a ver a los combates? Fue en su día a verme al primer campeonato de España y me dijo, primera y última, lo pasó tan mal la pobre mujer que... ¿Tú crees que hay demasiada violencia en la televisión? Pienso que se pasan. Se pasan porque yo lo veo con los niños cuando tengo que dar clases. Ya veo que ya con cuatro o cinco años vienen ya como unos terremotos, ¿no? Haciendo cosas, gestos de cosas que ven, digamos, a nivel de televisión. Que pueden ser dibujos o películas que realmente nos hacían que poner en los horarios que tenían que colocarlas. ¿Tú crees que se debe retransmitir boxeo en horario infantil? No. No lo puedes transmitir que lo vea a una cierta edad unos niños, ¿no? ¿Y eso de los muros al ring? Explícame eso. Yo vengo de los muros. Ya entré una cosa en la otra, metida a 13 años, adentro, nueve a pulso y tres entrando y saliendo, fuera de prisión. Y realmente, pues, fue un poquitín mi alternativa, ¿no? De decir, de los muros al ring. Y así ha sido. Nosotras luchamos por la dignificación de los medios. ¿Cuál es tu lucha? Es el día a día, ¿no? O sea, no me se ponen las cosas fáciles porque pago una responsabilidad civil cada mes. Todo lo que no he podido hacer antes, pues lo quiero hacer ahora. Que la mayoría de las cosas va a ser imposible, pero bueno, ahí estamos. Yo te quiero hacer un regalo. Mira, este libro que se llama Una mirada limpia, que es de nuestra fundadora Fernanda Castro. Y no sé, para que te ayude, pues, a guiar tu vida. Yo, Lourdes, también tengo una sorpresa para ti. Unos guantes que son los que habitualmente, pues, tengo una parte de entreno mío, ¿no? Pues muchas gracias. Seguro que nos van a servir. Pero te falta algo. Ponte, ponte arriba. Te voy a enseñar a ponerte en guardia. Lourdes. Ay, por Dios. Nos vamos a despedir soltando un directo de izquierda. Uno, dos. No quiero hacerme pe...